dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal mi pareja me pidió un tiempo rodrigo qué tengo que hacer como como entiendo esto de que alguien me pida un tiempo que hago que hago con mí misma que hago con mí mismo sea sombra o mujer las emociones se desbordan la energía se desequilibra los chakras se bloquean tengo miedo de perder el amor de mi vida y es bastante común que ocurra un desequilibrio en ti si tu pareja la persona que tú amas a raíz de una crisis en la relación te pide un tiempo eso te va a desequilibrar te va a descolocar el miedo va a agarrar poder en tu vida y cuando actuamos motivado por el miedo su solemos tomar decisiones equivocadas solemos despertar muchas emociones en un nivel vibratorio bajo y en definitiva todo es un aprendizaje todo pasa por algo entonces hay que intentar sacar un aprendizaje y una comprensión y un entendimiento y lograr una evolución interior a partir de algo que está pasando y que no nos gusta escuchar tu pareja te está diciendo necesito tomarme un tiempo qué significa esto esto significa que la relación no está funcionando tan bien como a veces uno cree puede ser que haya peleas malos entendidos a nivel vibratorio chocan todo el tiempo hay una tendencia a que las vibraciones estén bajas porque una tendencia que estén bajas porque está faltando la felicidad en la relación está faltando la plenitud probablemente esté faltando la pasión entonces se va provocando en uno de los dos o quizá en los dos una cierta digamos como desilusión esta relación no es lo que yo esperaba y eso va a traer tristeza algo de frustración quizá tú vas a culpar en una primer medida a la otra persona en un primer momento es la otra persona la que está haciendo todo mal rodrigo o no soy yo el que estoy haciendo todo mal entonces quizá caigas en la creencia de la culpa que no aporta mucha cosa es peor la cuestión es que algo no está funcionando bien y uno de los dos podría tomar la decisión de alejarse para ver qué onda para desde la distancia poder analizar un poquito cómo estaba la relación cómo está mi vida hacia dónde va mi vida qué quiero que no quiero entonces pedir un tiempo en realidad es dedicarse un tiempo lejos de la pareja lejos de los conflictos al menos de manera física lejos a uno mismo a entender hacia dónde voy qué quiero que no quiero por supuesto no todas las personas hacen una elaboración mental como la que estoy explicando yo algunos hombres o mujeres que piden un tiempo en realidad no piensan todo esto que digo yo y lo ven de una manera muy elemental no aguanto a mi pareja me tengo que alejar chocamos todo el día discutimos entonces mejor me alejo y además estoy pensando en dejarla porque puede ser que no la ame más no estoy seguro necesito ver qué siento lejos de esta persona es más o menos lo que explico yo con otras palabras pero quizá no lo tiene tan elaborado la persona así como como lo explico yo no entonces la pareja te pide un tiempo significa que necesita tomar decisiones necesita analizar necesita chequear cómo está su vida hacia dónde va qué quiere qué no quiere y hará un trabajo de introspección en la medida que puedan la medida de las posibilidades algunas personas piden un tiempo no hacen ningún trabajo interior se acuestan con otra persona tienen un poco de sexo no saben estar solos o solas y entonces al poco tiempo vuelven con la pareja anterior y les ha servido este tiempo que han pedido introspección en realidad yo creo que no porque la persona no lo ha aprovechado en en ir hacia dentro de sí misma simplemente lo aprovechó para hacer algunas cosas no permitidas dentro de una relación donde hay un contrato de fidelidad y de pronto se ha desesperado la persona es a la cual yo le pedí un tiempo y acepta cualquier condición con tal de que vuelva entonces yo vuelvo triunfante rompí las reglas hice cosas que no que están prohibidas dentro de una relación donde hay un contrato de fidelidad me acosté con una me acosté con otra hice una vida de soltero y además logré que mi esposa se desespere se vuelva loca me busque entonces yo vuelvo triunfante sirvió no no sirvió porque estás jugando estás manipulando a una persona que te ama y está intentando poner el corazón en que la relación funcione y tú no estás haciendo un trabajo interior como corresponde está simplemente jugando está jugando y si tú juegas con una persona que te ama la vas a lastimar la vas a lastimar o lo vas a lastimar por eso el pedir un tiempo depende también en que se usa ese tiempo según el nivel de conciencia de la persona si el hombre pide un tiempo del otro día se va a la cama con la primera mujer que se le cruce estamos hablando de un hombre que no tiene un nivel de conciencia por más profundo más elevado digamos no sino que está pensando en sus necesidades en su deseo en el momento presente no piensa mucho en las consecuencias difícilmente hago una introspección profunda pero quizás lo que hay quizás tú dices bueno esta persona hizo eso no me gusta rodrigo pero es lo que hay yo lo quiero así conozco la luz y la oscuridad de este hombre lo amo bueno entonces nada de desesperar vos sos la que tenés que hacer el trabajo de introspección vos sos la que tenés que empoderarte y vos sos la que tenés que elevar tu energía para no caer en la desesperación y aceptar cualquier condición con tal de que él vuelva hay que aprender a decir que no y vos sos la que ahora te tenés que tomar un tiempo y si este hombre quiere volver le decís no porque no es cuestión de entonces yo lo amo entonces le permito cualquier cosa entonces la forma de amar que tú tienes quizás tiene algo de tóxico no tiene algo de tóxico porque amar significa ayudar a que la persona se ilumine esté mejor no permitirle cualquier cabronada egoísta a cualquier hombre o cualquier mujer que de pronto tú estés amando en este momento eso eso no es ayudar no es facilitar un proceso de crecimiento interior o que crezca la pareja aceptar cualquier condición con tal de que vuelva entonces si la otra persona que te pidió el tiempo no hace un trabajo interior como corresponde lo tienes que hacer tú tú tienes que ser inteligente emocionalmente entonces tú debe trabajar la limpieza de energía la energía de la pareja limpiar tus chacras desbloquearte emocionalmente empoderarte tú eres la que debe analizar esta persona es compatible conmigo le doy una oportunidad no se la doy voy a ser feliz con esta persona o no y muchas veces se descubre que sí que sí que vale la pena luchar por amor y muchas otras veces se descubre cuando uno hace un trabajo de limpieza de empoderamiento que lo mejor que te puede pasar es que esta persona no vuelva más a tu vida porque no puede sostener una relación perdón que me acomodo no puede sostener una relación evolutiva contigo entonces frente a esto de que la persona me pide un tiempo si yo veo venir que la relación no va bien no y que no podemos encontrar una solución y que cada día lo que se va produciendo es más desgaste yo tengo que ser el primero la primera que tome la decisión de tomarme un tiempo porque para no seguir haciéndonos daño para no destruir el mucho o poco amor que puede quedar para tomarme un tiempo trabajar en mí empoderarme y después intentarlo en otro nivel energético entonces no espere que su pareja le pide un tiempo tómeselo usted si su pareja le pide un tiempo también ese tiempo tómeselo usted e intente aplicar ese tiempo con inteligencia si usted se toma un tiempo y le dice a su pareja me tomo un tiempo aproveche ese tiempo aproveche ese tiempo para analizar la calidad de la relación muchas personas dicen mi marido se fue rodrigo que no sabe que quiere y después volvió entonces yo lo acepté y después se volvió a ir con la otra y después volvió a venir y como claro tenemos hijos lo acepté lo acepté por mis hijos no nos engañemos no nos engañemos que hay millones de personas separadas que tienen una relación cordial y el padre sigue atendiendo a los hijos y la madre sigue atendiendo a los hijos lo peor que le puede pasar a tus hijos es que el padre y la madre estén juntos y se odien o sea tú quieres que vuelva a tu marido por ti por ti en realidad no no solamente porque es el padre de tus hijos porque podría ser el padre de tus hijos y ejercer esa vocación con amor y buena voluntad aunque esté con otra mujer aunque esté solo con otro hombre o lo que sea no nos engañemos a veces decimos lo hago por mis hijos no lo haces por ti porque tú tienes el deseo de estar con esa persona a pesar de que esa persona va viene se va vuelve lo vuelvo a aceptar rodrigo y cuántas veces le pasó cinco veces hasta que pasa y por qué me busca bueno porque ahora pasa que me siento una tonta porque ahora volvió y de un momento a otro me va a abandonar y de hecho pasa eso entonces ahora estoy esperando a que él vuelva a buscarme dentro de un tiempo que no sabe que quiere que se siente inquieto en la casa entonces se va con la otra rodrigo entonces estoy esperando que vuelva para otra vez decirle que sí ahora por primera vez me pongo a pensar que la que me tengo que tomar un tiempo la que la que no sabe que quiere que la que sí necesita empoderarse soy yo y cuando tú te empoderes en este tipo de situación puntual que estoy explicando yo te das cuenta que un hombre que se comporta así que va viene va viene va viene va viene va viene no tiene la madurez emocional para amar de una manera fuerte profunda quizá lo mejor sea empezar a amarte a ti misma empezar a velar por tus intereses por por empezar a trabajar por tus deseos porque se trasladen de verdad la realidad bueno quiero cuáles podrían ser esos deseos bueno quiero dejar de vivir este tipo de relación quiero un hombre quiero una pareja comprometida compañero que me dé la mano en el camino de la vida que me que que esté a mi lado en la risa en el llanto en la tristeza en la salud en la enfermedad evolucionando los dos juntos como como yo don rodrigo tiene una relación con 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 Ana de esa forma de esa forma porque de tanto estropiezo en el amor uno llega a un punto donde ya no se conforma con cualquier relación dice quiero esta relación ahora esta relación te la puede dar esa persona me doy cuenta que no rodrigo entonces hay que soltarla no importa que que vaya venga vaya venga cinco o seis veces va a seguir haciéndolo diez veces más y cuando vea que vos te empoderás y empoderarse significa también cambiar la energía significa hacerse más atractiva porque ya no sos una mujer desesperada que suplica sos una mujer empoderada que que construye su propio camino entonces eso te va a embellecer entonces este hombre ahora se va a volver loco y va a decir no te amo quiero estar contigo de pronto te va a ver en las redes sociales que tú subes una foto donde está radiante sexy y los hombres te ponen me gusta después de años entonces ese hombre tu marido se va a volver loco pero eso es todo un juego del ego es un juego del ego es un juego machista en donde él no puede ver que tú empiezas a vivir una vida plena así como él lo ha venido haciendo no bueno él no lo ha venido haciendo porque ha habido mucha manipulación y mucha mentira no pero me refiero a que tú por primera vez después de años toma la decisión de vivir una vida distinta de conocer a un hombre de sentirte bella o de no conocer a nadie pero sacarte una foto sexy subirla a una red social claro él te dice que sos una prostituta que sos una mala madre que no te va a dar dinero y bla 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 entonces este hombre no sabe que quiere cuando está conmigo se siente cómodo se va vaya a saber que le dirá la otra la misma cosa que le dicen los hombres a una y a otra a la mujer le dicen una cosa blanco a la amante le dicen negro y después vuelven con la mujer y le dicen que la amante es mala y después se van con la amante y le dicen que la esposa es mala entre entre otras posibilidades porque no digo que sólo esto no a veces sucede que los esposos o las esposas cuando abandonan a la pareja son consecuentes con lo que de verdad sienten sienten que aman al amante y ese amante se transforma en esa pareja espiritual alquímica que describí yo antes y la relación contigo está terminada y son cosas que suceden en la vida porque en la vida van a suceder cosas dolorosas también entonces se trata hagas lo que hagas de comprender que quizás lo mejor es adelantarse uno a pedir un tiempo entender que el tiempo se pide para que no se siga deteriorando la relación y es una oportunidad de trabajo pero es una oportunidad de trabajo mental emocional y energético y espiritual hacia dónde voy en mi vida cómo ha sido mi vida cuáles 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 han sido las tendencias los karmas los eventos las personas que ha traído he sido feliz o de pronto tengo toda la potencialidad para ser feliz pero no supe utilizar mi energía porque porque estoy atrapada o atrapado en una relación que que ha dejado de ser hermosa hace años y por supuesto que si vos tomás distancia y cambias ayudas a cambiar a transmutar tu energía está facilitando y ayudando a transmutar la energía de la relación y si la otra persona te ama se da cuenta en este tiempo que te valora que te ama se trabaja la energía la mente las emociones después de un tiempo los dos vuelven a hablar empiezan como desde cero no como siendo dos amigos de nuevo empezar despacito de nuevo y vuelve a brotar el amor más profundo y más fuerte que nunca puede pasar de hecho las relaciones de amor que yo he visto sostenidas a lo largo del tiempo potentes han atravesado por situaciones de quiebre de crisis de separación hasta alguno de los dos ha pensado no amo más a esta persona detesto a esa persona y de pronto cuando se rompe todo y parece que se terminó los dos empiezan a pensar a sintonizarse a reconocerse como el gran amor en esta vida empiezan a madurar empiezan a darse cuenta de sus errores levantan la vibración uno de los dos supongamos que busca un trabajo de sanación de limpieza el otro supongamos que va a un terapeuta un psicólogo alguna persona que ayude un coach lo que sea y que le sirva no hagan cosas que le sirvan no tiene por qué contratarme a mí necesariamente ninguna persona que ve mi canal si esto le sirve o le sirve el tipo de proceso que hago yo bienvenido sea pero también hay otras personas que pueden aportar claridad busque ayuda que le facilite el proceso este no si usted le pidió un tiempo a la pareja busque ayuda búsqueme a mí yo estoy dispuesto a ayudar en la limpieza en el trabajo emocional el trabajo mental en la estrategia pero intentamos entender todo esto para no caer en la desesperación porque la desesperación como dije antes nos hace tomar decisiones muy tontas a las personas tenemos miedo de perder el amor entonces hacemos locura tras locura que vamos a un brujo a otro que le hacemos un amarre una dominación que llamo 20 veces a mi pareja que le reprocho que por qué me dejó que cómo puede ser que me haya pedido un tiempo que es una deslealtad y me enojo y me frustro y me enojo conmigo mismo y digo cosas que después me arrepiento y de pronto me siento culpable me aplasto con la culpa me caigo en la cama y me cuesta conectar con la presencia divina en mi vida no es como que pierdo la fe y esas cosas nos pasan a los seres humanos o sea nada que pasa es para mal todo es para bien todo es para crecimiento interior y la pareja se puede recomponer y puede estar más fuerte que nunca porque luego de una gran crisis cuando hay un gran amor la pareja se recompone con más fuerza que nunca o si la pareja ya no es lo que uno cree trabajar en uno mismo va a ayudar a sanar y a soltar y a emprender un nuevo camino donde vos vas a ser feliz créetelo mirate al espejo y decítelo voy a ser feliz voy a ser feliz voy a ser feliz decítelo con seguridad con convicción espero que sirva sirva de ayuda esto